¿Qué es el carro de su propiedad? Yo solamente recibo después de hechos las deducciones por concepto de impuestos sobre la renta la suma de 2.887 pesos. Esa suma es la única porque yo no recibo ya la presentación de ninguna clase. Cuando viajé, por ejemplo, a Miami hace unos días para participar en la conferencia del Caribe sobre el desarrollo de esa ciudad, solamente hice uso de 7.000 pesos para mí y para mis 3 o 4 acompañantes. Le doy 1.000 pesos a cada uno de ellos y en el resto le doy 1.000 pesos al Tesoro Nacional cuando regresé a la República Dominicana. En cambio, mis antecesores, cuando hicieron sus viajes al exterior, llevaban conectivos a hasta 200 personas y hacían gastos multimillonarios. Yo creo que este país no puede salvarse sino dentro de un régimen de estricta austeridad. Que debe pensarse cuando se invierte un solo centavo del erario público para que se invierta en nuevas obras que sean principalmente reproductivas y que dentro de las ciudades se genere alguna autoridad por el pueblo dominicano. A ver si lo entendí bien, señor presidente. Cuando usted fue a Miami, regresó y devolvió parte de lo que le sobró. ¿Quiere decir que presentó sus gastos, las facturas de hotel? Fue simplemente una zona de 7.000 dólares. De esas 7.000 dólares, se devolvió a los 1.000. Y me acompañaron 4 personas. Cada una de esas 4 personas yo le di 1.000 pesos. Fueron militares que me acompañaban como escolta de seguridad. Se presenten 2.800 pesos. Dominicanos son alrededor de 900 dólares de Estados Unidos al mes. Con mi sueldo, con mi sueldo. Es un mundo organizado de toda mi vida. He hecho muy pequeños ahora, no tengo fortuna. Pero si no soy de esa realidad, porque soy de los dominicanos que creen que me voy a descubrir que yo tengo que alcanza la gana. Ese ha sido mi lema durante toda mi vida. Me hubiera sido una vida de austeridad. A mí me nacen a la lista en un club, en participar en actos de diversión. Me hubiera sido una vida de gabinete. Una vida de estudio. Una vida de un hombre entregado a su trabajo. Bueno. Bueno. Gracias.